Bueno, ya estamos de regreso. No va a ser posible la conexión por Skype, pero sí vía telefónica con Omar Silva, abogado, militante en las causas de los migrantes de Guanajuato y de México en general, los Estados Unidos. Omar, ¿cómo estás? No de ahora, además de hace mucho tiempo, Omar. Hola Arnoldo, buenas tardes y una vez más muchas gracias por tenerme aquí en el programa. Tenemos que afinar ahí nuestra comunicación para poderte tener a cuadro también, pero ya habrá tiempo, Omar. Bueno, ahorita lo urgente es saber, leemos información de que las redadas se están incrementando, las policías locales están llevando a cabo redadas contra migrantes, con la consigna de cualquier gente que se ha sorprendido en una falta administrativa, pues se revise su situación migratoria. Omar, ¿qué noticias nos puedes compartir? Pues mira Arnoldo, efectivamente se han estado llevando redadas en todo el país, desafortunadamente sí están siendo bastante reiterativos en el tema racial con la comunidad hispana. Ahorita no es nada más el tema de refugiados, sino también el tema de mexicanos. Y bueno, fue una promesa del presidente Trump de implementar este tipo de redadas en contra de mexicanos en específico, porque siempre fue muy reiterativo en la deportación del... O sea, ¿me quieres decir que no solamente son los latinos, sino que se está dirigiendo en especial contra los mexicanos el operativo? ¿Más que contra centroamericanos o sudamericanos? Sí. Desde mi percepción, sí, Arnoldo. Ahorita estamos esperando poder obtener un listado de personas que fueron capturadas, pero salió una nota donde de esas 600 personas, unas 150, 200 no tenían antecedentes criminales y eran de origen mexicano. Entonces, pues sí es algo muy alarmante porque desafortunadamente el gobierno de México no ha querido entender el mensaje y creemos nosotros que el tema no es nada más, no es el muro, no es el tratado de libre comercio, sino es el tema migratorio que, pues, fue olvidado desde hace muchos años. Simplemente yo tengo 14 años... Había un estatus quo y se mantenía, pero no se resolvía. Y hoy esto es aprovechado para esta... Sí, perdón. Sí, efectivamente, Arnoldo. Yo creo que, como lo comentábamos la vez pasada, yo creo que nunca pensaron que se llegara a presentar esta situación, pero, pues, el gobierno de México y también los estados con mayor responsabilidad de expulsión de migrantes, pues, hasta este momento no han querido ver el tema en esencia. Y la retórica es que, pues, están con nosotros, pero, pues, están y no están porque no hay solución hasta este momento por parte del gobierno de México y también de los... A ver, Omar. ...estatal. Sí. Déjame, para precisar algunas cuestiones. ¿Conoces de situaciones en ciudades concretas donde ya se hayan producido detenciones? Para también dar un poco de datos. ¿Estás en contacto con las casas Guanajuato? ¿Estás en contacto con muchos líderes migrantes? ¿Hay guanajuatenses que ya estén sufriendo esta persecución? Bueno, Arnoldo, los cinco que yo tengo, desafortunadamente, tuvieron que buscar el apoyo de organizaciones no lucrativas y de abogados pro bono y también de algunos empresarios. Por ejemplo, el señor George de la Mora es un empresado aquí en Sacramento y él nos ha estado apoyando con recursos para poder apoyar a estas familias. O sea, en California esto. Se supone que California es un estado con menos violencia o menos beligerancia contra los migrantes, ¿no? Incluso su gobierno. Siempre se ha conceptualizado a California como un lugar donde los migrantes siempre han sido bienvenidos, pero yo creo que así como está conceptualizado como una tierra segura o un lugar seguro para vivir y salir adelante, la visión del presidente Trump pues es ir a los estados donde haya una mayor comunidad mexicana. Entonces, pues esto no ha podido ser detenido hasta este momento, Arnoldo. Bueno, ¿hay alguien que esté llevando el censo o el registro de las personas que empiezan a tener algún tipo de problemas con su estatus migratorio? ¿Alguna organización no gubernamental, Omar? Mira, está en los... Porque creo que, nomás te digo, lo más importante en primerísimo lugar es la información, ¿no? Tener la información. Sí, exactamente. En el centro de... En Los Ángeles está Chirla, Arnoldo Chirla, todos los días en Facebook y en medios de comunicación. Está dando a conocer los lugares donde se están dando las redadas. Este, está dando a conocer cuál es el estatus actual de los detenidos, cuál es el perfil racial. Todo lo que se está llevando a cabo Chirla es una organización no lucrativa que está completamente al pendiente de esta situación. Y bueno, es una organización también donde se tiene una tendencia de trabajo centroamericana. Pero hasta este momento no hay el... Es el listado que daron de darlo a conocer. Pero yo no he sabido, Arnoldo... Tú que te mueves en los juzgados, porque además eres abogado, ¿no se están, de alguna manera, tratando de hacer redes para defender la situación? Primero que nada, como te digo, compartiendo información, Omar. Sí, sí se está haciendo, Arnoldo. Mira, desde México la Cancillería pues se está dando a conocer mediante los consulados qué hacer. Pero esto, esto está... Esto no es suficiente, Arnoldo. O sea, qué hacer. Ellos llegan de manera repentina. No sabes cuándo te van a detener saliendo hasta de un centro comercial. Entonces, la información sí está fluyendo, pero es la misma información que tú puedes ver en redes sociales de... El consulado o la secretaría te informa que si llegan a tu casa no abra. Pero esta información, pues ya la conocen ellos porque se ha venido difundiendo desde hace tiempo atrás. Pero no hay un... Realmente no hay un sistema de prevención que nos pueda permitir poder no caer en este tipo de riesgo, Arnoldo. Muy bien. Las cinco personas en las que tú estabas litigando directamente siguen en los Estados Unidos, todavía no los deportan. ¿Cómo va la cosa? Dos paisanos sí están detenidos en una prisión federal en el estado de Utah. Ellos tienen muchos elementos, Arnoldo, para poder pelear su caso. Las otras dos personas ya están en Guanajuato. ¿Ya los deportaron? En Acámbaro. Ya, Arnoldo, nosotros ya les apoyamos a que estén allá. La familia ya también... ¿Gentes con cuánta antigüedad tenían como residentes en los Estados Unidos? Mira, Arnoldo, la primera familia tenía 17 años. Nuestro paisano era agente de Real State, era un hombre de bien, desafortunadamente... Se dedicaba a los bienes raíces. Exactamente. El segundo de nuestros paisanos tenía siete años como residente y cinco viviendo ya acá. Tenía 13 años, Arnoldo. Y él debió regresar. Obligado. Y no quieren regresar porque tienen toda su vida hecha aquí. ¿Familia ya? La familia va a regresar, Arnoldo, y les estamos ayudando con el tema... La segunda de las familias tenía un restaurante y les estuvimos ayudando para dejar mediante documentos legales la guardia y la custodia y la vigilancia del negocio en lo que este se vende. Y bueno, el empresario George de la Mora es quien nos está ayudando a poder vender el restaurante y la casa de estos señores para que... No, pero de un día para otro les cambió la vida. ¿Mándeme? De un día para otro les cambió la vida. Exactamente, Arnoldo. Efectivamente, el temor es ese. El punto central que no ha visto el gobierno es que no quieren regresar porque ellos ya están establecidos aquí. El gobierno mexicano es el que no ve eso, por más que les dé la bienvenida y todo. El gobierno de México no está visualizando ese punto. Ellos nada más están encajonados en el tema del Tratado de Libre Comercio y en el tema del muro. Pero esto es más allá, esto ya es... Bueno, y ahora que se dieron visitas, Omar, del dirigente nacional del PRI, de Enrique Ochoa, del dirigente nacional del PAN, y creo que López Obrador también va, ¿no se están sensibilizando más de la problemática de la población mexicana en los Estados Unidos de origen mexicano? Ay, Arnoldo, yo quisiera creer que sí hay sensibilización o sensibilidad más bien, pero no, yo creo que ellos vienen por el tema del voto y el tema de la remesa, Arnoldo. Pero ahorita, ¿a quién le preocupa? Les preocupa su vida, ¿no? Exactamente, exactamente, entonces... Estamos desfasados en México de cómo estamos viendo el problema, Omar, eso que señalas es clave y es muy delicado. Sí, sí, Arnoldo, el día de hoy aquí en Sacramento se van a reunir algunos senadores, pero vienen a reunirse con gente del Congreso, con el senador Kevin de León, que es un activista, aparte de legislador, es un activista importante, pero también ya en algunos otros comentarios, pues el tema es, sí, lo recibimos, pero ¿qué solución traen ustedes también? O sea, ¿cómo vamos a trabajar de manera conjunta? No nada más es de que vengan... Y me platiques. Exactamente, de que están preocupados, ¿qué hay? O sea, ¿qué está haciendo el gobierno de México? Y yo te comentaba la vez pasada, Arnoldo, yo creo que sí es necesaria la implementación de esa subsecretaría, Arnoldo, porque si se implementa esa subsecretaría se podrían implementar diversas medidas que pudieran llevarse aquí a cabo mediante negociaciones y también mediante prevenciones, pero pues sería importante que en México... ¿Una subsecretaría federal en donde en Relaciones Exteriores? Exactamente, exactamente. La propuesta es que el Instituto de los Mexicanos en el Exterior cambie de nombre y se le dé una fuerza jurídica a nivel central, Arnoldo, porque pues no veo otra manera. Ahora, la Cancillería está preocupada por el tema del Tratado de Libre Comercio y por el tema del muro. Sí hay información en consulados, pero hasta ahorita los mismos consulados no han reportado cuántos deportados mexicanos hay. Ayer lo decía el Canciller Videgaray, nosotros no tenemos información de deportados. Claro. Bueno, pues es lo que te digo, lo que está faltando es mucha información, ¿no? Hay que hacer más activismo allá. Hay que hacer más activismo y las casas de representación también tienen una responsabilidad. Pues yo sigo invitando al gobernador a que deje la retórica y que empiece a implementar programas. Creo que Susana Guerra va esta semana a Estados Unidos, a ver si nos monitoreas cómo le va, qué está haciendo y con quién se reúne, ¿no? También están siendo un poco opacos con sus acciones. Voy a tratar de investigar dónde se va a presentar porque a veces la información es muy cerrada, Arnoldo. ¿Qué es lo que menos debería pasar en este momento? Ir a escondidas. Exactamente. Yo ahorita vengo de una reunión con migrantes del área del campo de Bacaville y pues ellos no saben nada más que lo que ven en las noticias. Pero por parte de gobierno, tanto estatal como federal, pues no han establecido su postura, algún remedio. Y pues ellos sí están temerosos porque si antes medio salían, ahora no salen. Omar, permanezcamos en contacto, ¿no? Con esta información la situación se va a prolongar. No sabemos cuánto vaya a durar, no sabemos si sea permanente, no sabemos si el esfuerzo internacional o incluso el del gobierno de México logre frenar el radicalismo de ciertas medidas. Pero hay que estar teniendo la información de primera mano con gente como tú que están allá y además trabajando en la trinchera, ¿no? Muchas gracias, Arnoldo. Sí, pues siempre aquí en pro de nuestra comunidad mexicana, guanajuatense en especial. Pero claro que sí, yo te mantengo informado y te agradezco mucho que nos estés dando este espacio. Digo, soy la voz de muchos y me atrevo a hablar por ellos con todo el respeto que ellos me merecen. Pero sí es importante que en Guanajuato y en México ya existan posturas y ya no nada más nos visiten como lo han hecho por mucho tiempo, sino que vengan ya con soluciones y que nos tomen en cuenta para también ser parte de esas soluciones y proponer las mismas. Y que no vayan también nada más a pasearse como iban algunos diputados. Gracias, Omar. Gracias a ti, Arnoldo. Te mando un fuerte abrazo y gracias por tenerme en el programa. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.